A través de comunicación vía satelital, el Papa Francisco se comunicó a México para inaugurar el programa VoxVal, que impulsa en el país la Fundación Pontificia, Escolas Ocurrentes, junto con el Consejo Mundial de Boxeo. Durante su visita a la sede de Escolas en un edificio del Vaticano, el líder de la Iglesia Católica tuvo contacto también con jóvenes de Estados Unidos, Colombia, Argentina y Mozambique, a quienes alentó a seguir creciendo profesionalmente y dio su bendición. En el gimnasio Ring Central de la Ciudad de México estuvo presente el excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, en compañía de niños y jóvenes del programa Boxeo con Valores, quienes mandaron un saludo al santo pontífice y de igual manera recibieron su bendición. Que Dios los bendiga, que se acompañe en este proyecto, en este camino, que se haga siempre mirar el horizonte, sin espejismos, tal cual es. Nos ayude también a mirar la tierra, porque de allí tendrán el sustento y la solidez para caminar. Que bendiga a todas sus familias. Este plan de boxeo promueve valores como la superación, el esfuerzo o el compromiso, los cuales han ayudado a vencer en muchos casos complicadas experiencias vitales. Darles las gracias por ese apoyo que le da este bonito deporte, que nos saca de la pobreza y que nos aleja del alcohol y la drogadicción. Todos estos niños, estos jóvenes tienen sus sueños y tú sabes que los sueños se hacen realidad, pero se necesita mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha perseverancia, pero sobre todo mucha disciplina, ¿me entiendes? Yo creo que los niños jóvenes pueden llegar hasta donde ellos se los propongan, siempre y cuando Dios les dé esas facultades y también esa disciplina. Con información de David Torres e imágenes de Erick Gómez, Notimex.